Vamos a ubicarnos ahora en Egipto, donde sorpresivamente el gobierno de aquel país, aunque dando la sensación de que era algo planificado, decidió la renuncia. ¿Por qué decimos que fue algo planificado según los propios dichos del gobierno egipcio? Porque dicen que terminó la primera etapa de lo que es la búsqueda de la democratización del país. Lo cierto es que el primer ministro egipcio, Hassem Beblaui, anunció sorpresivamente su dimisión y la de su gobierno, argumentando que terminó la primera etapa de la hoja de ruta trazada por los militares para el periodo de transición. De acuerdo a las informaciones que manejan los medios locales y de las que da cuenta la agencia de noticias DPA, el sucesor de Beblaui podría ser el hasta ahora ministro interino de vivienda. Egipto ha dado un gran paso en su camino a construir una sociedad abierta y democrática, dijo el renunciante presidente. La gran responsabilidad reside en el pueblo. El gobierno trabaja bajo la supervisión del pueblo, un país que ha sabido de violencia, de manera cotidiana, violencia política, con varias muertes, revueltas y tensión permanente.